Hola, hoy es miércoles 25 de marzo del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de Volkswagen. Volkswagen cayó hacia la zona del 79.00. De aquí intenta retroceder hacia arriba, pero vemos que es posible que la parte inferior de este gap o de este vacío en el 1.25.58 podría actuar como resistencia. La media modal exponencial de 55 días sigue apuntando hacia abajo y esto es indicación de que la tendencia bajista todavía se mantiene pese al retroceso que está haciendo el precio en este momento. Por encima de este 1.25.58 la próxima zona de resistencia podría ser el 140.87. De regresar hacia abajo, esta misma zona, el 79.05 o el 79.00 podría actuar como soporte. Sobre el gráfico semanal, vemos que después de haber completado 5 semanas consecutivas cayendo, el precio retrocede hacia arriba y es posible que esta semana cierre al alza si se mantiene ese impulso alcista. Pero la media modal exponencial de 55 semanas a cambio de dirección hacia abajo, indicándonos que hay un cambio de tendencia bajista a medio plazo. Por encima del 1.25.58 el precio estaría entrando de nuevo a esta zona de congestión alrededor del 1.40.87 y esta zona también podría actuar como resistencia para el precio de Volkswagen en caso de que llegue a subir y visitar esa área.